El polémico empresario José Juárez Gil, más conocido como Pepe Tigre, se encuentra desaparecido. La Fiscalía General de Quintana Roo ha emitido una ficha que informa que desde el 5 de marzo se desconoce su paradero. Actualmente tiene 73 años y no se sabe la vestimenta que portaba ese día. En la década de los 90, su restaurante fue uno de los más conocidos, pero lo devastó el huracán Wilma en el año 2005, golpe del que nunca pudo reponerse. En el año 2011, la profepa le retiró 8 tigres y 2 jaguares, los cuales fueron trasladados a diferentes zoológicos, pues argumentaban que dichos animales presentaban desnutrición con niveles de entre 30 y 40% por debajo del peso idóneo. Juárez Gil es conocido por proteger animales exóticos como tigres y jaguares, en el que incluso siempre ha luchado por hacer un santuario para los animales o incluso un zoológico.